Muy buenas noches amigos Nos encontramos en la colonia Villa Montaña Desde aquí les hago una vista panorámica a la ciudad de Aguascalientes Así se ve la ciudad Desde aquí, desde lo alto Desde la colonia Villa Montaña Mira que hermoso se ve la ciudad Este es nada más la mitad de la ciudad Porque la otra mitad de aquel lado del cerro se ve la otra mitad En otro próximo video les voy a compartir la otra mitad de la ciudad de Aguascalientes Que hermoso se ve amigos Gracias por ver el video Esta colonia se llama Esta colonia se llama Villa Montaña Colonia Villa Montaña En Aguascalientes Y desde esta colonia se ve la hermosa ciudad de Aguascalientes No se ve nada más Que hermoso se ve Que hermoso se ve la ciudad En esta noche cuando tenemos luna tierna Miren nada más como se ve la luna tierna Gracias amigos Les agradezco a todos los suscriptores Que me han apoyado Les agradezco por suscribirse a mi canal Y los que no se han suscrito Los invito a que se suscriban Seguiré subiendo más videos Para que ustedes conozcan La hermosa ciudad de Aguascalientes Gracias amigos Muy buenas noches Donde quiera que se encuentren Les agradezco de todo corazón Mil gracias Y los dejo con esta hermosa vista De la hermosa ciudad De Aguascalientes Gracias Muy buenas noches